muy buenos días amigos de planeta trading bienvenidos a una nueva visión hace rato que no seamos algo en profundidad un análisis en profundidad te presento bueno este canal se caracterizó por hacer análisis técnico en profundidad largamos un activo desde la temporalidad mensual y lo vamos llevando hasta la diaria para ver si podemos iniciar algún trade algo que nos deje dinero y nos deje ganarle al mercado bueno desde ya gracias a los más de 1.300 suscriptores ya cumplimos con las 4.000 horas de visualización que pide youtube así que del interactúen así este canal crece dale si te parece una publicidad dejala correr que ese es mi sueldo así que bienvenidos a planeta trading hoy estábamos viendo una empresa que gracias a los amigos de inversor pergamino los los recomiendo son los chicos que saben muy buenos así chicos pueden mucho de lo que es este mercado principalmente de lo que es bonos este y acciones este me llega un mensaje por twitter donde una acción que se llama en braer si r r j es la sigla la tenía vista pero no tanto bueno nos tira una idea de trade y me la puse investigar entonces digo bueno para todo mi público el público de planeta trading vamos a presentar a la empresa en braer y en braer y vamos a ver si tenemos una posibilidad de traer que atacar que la estuve esperando y está muy interesante mira inicialmente voy a bajar un poquito vamos a salir un poquito el recuadro así le damos el protagonismo a la empresa yo antes de empezar con a entrar en una empresa que no conozco me pongo a ver a ver primero wikipedia que tenemos de embraer tenemos que es una empresa brasilera de aeronáutica es una empresa una una fabricación es una fábrica aeronáutica brasilera la compañía produce aviones comerciales militares ejecutivos ha sido la mayor exportador del país entre 1991 1999 y 2000 2001 me aparece cuando se estrelló el avión en nueva york tremendo bueno ocupando siempre algunos de los tres primeros puestos en brasil bueno podemos podemos empezar a tener una idea en brasil posee delegaciones comerciales eeuu portugal oficinas comerciales en brasil singapur y china si tiene una plantilla de 17 mil trabajadores una cartera de pedidos por 10 mil 400 millones de dólares guau y acá tenemos que el 31 de mayo la compañía anunció sus planes de presentar nuevos modelos bueno la fundación un bla 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 la crisis del 90 privatización y recuperación bueno no sé que tiene mucha historia te la dejo para que la investigues acá está en brasil norteamérica europa china singapur a ver nosotros no nos si bien no está bueno saber en qué invertimos pero lo importante es el análisis técnico entonces bueno vamos a dejar esto para los que son más fundamentales y quieran revisar después te vas a la página de embraer y tenés aviación comercial servicios y transportes división de equipos embraer x alasar que es vuelas sobre increíbles paisajes de brasil con el escuadrón del humo guau esto está bueno a ver que tenemos el escuadrón del humo mirá que lindos aviadores tremendos a través de sus famosas exhibiciones aéreas el escuadrón del humo difunde en nombre de la fuerza aérea brasilera y embraer en todo brasil al mismo tiempo que produce imágenes impresionantes de las cuales bueno esto me lo voy a ver está bueno a ver si trae vídeos y demás cosas mirá que lindos avioncitos tremendo tremendo a ver si tenemos alguno mira qué linda foto espectacular claro tiran humo los muchachos y van recorriendo jocabra estado de uy qué lindo está ahí basta de pandemia me quiere ir a brasil yo conozco conozco el brasil conozco pipa hermoso lugar conozco natal conozco bueno un lugar hermoso ahora no me va a salir el nombre está cerca bueno ya te lo voy a decir hermosos lugares en brasil acá portugalinas portugalinas me ajustó estado prembuco y hay otro que está muy cerca de valga de galinas que tiene unas piletas naturales manáos estado de arizona guau mirá qué linda foto me quedé con esto algo a te hago vamos a ver recorrer un poquito brasil natal natal qué lindo en natal te recorren con unos buis todas las playas te lleva a una persona hay 78 mil buis dando vuelta ahora no sé creo que no pero te llevan a recorrer de toda la serie de playas te cruzan te suben el bug en una balsa te cruzan está espectacular si vas a natal bueno vamos a lo que nos importa que es el análisis técnico nos fuimos un poquito de mambo en fortaleza río de janeiro guau mirá las fotos tremendo bueno ya tenemos un poco de lo que hace este en brasil si vamos a noticias en noticias tenemos en brasil está abierta nuevas alancias esto me llamó la atención tras el fracaso del acuerdo de boing yo estoy en un trade con boing lo hice público el rescate de fabricantes de divisiones en brasil podría alcanzar los 6 mil millones en brasil señaló porque está frustrado el acuerdo con brasil bueno la brasileña está de abril en brasil llevará un cabo proceso de arbitraje bueno pero ahora vamos a ver en brasil y vamos a ver boing vas a ver que las dos tienen una oportunidad de crecimiento importante lo que es el ate así que no sé si estas noticias son malas o buenas para el ate van a ser buenas vamos a entrar en la operación tenemos tenemos en brasil la sigla rj vamos a la nivel mensual vamos a ver un poquito cómo viene la historia nivel mensual fíjate qué tuvo una baja en una bc a cabo y un doble piso que se nota estamos viviendo en la época capaz lo podemos relacionar con una noticia que escuchamos a cabo un doble piso que después se extendió mira acá hay un triple piso baja la empresa continuó de una baja tremenda si una suba de del vamos a ver números no quiso agrandarlo acá tenemos una suba tremenda si una suba tremenda del casi no me deja ver mil 400 por ciento en 1700 días si estamos a ver esto es lo que a veces yo digo a mis alumnos y lo digo por ahí acá hay una línea de tendencia no esté acá acá empieza a bajar y sube por la escalera baja por el ascensor o sea la baja es mucho más fuerte que la subida la subida tardó casi 1700 días en subir y la baja contemos desde el máximo al mínimo tardó 600 días un tercio la baja entonces cuando vos hace short es muy probable que ganas más rápido en menos tiempo que en la suba por eso me encanta hacer short bueno acá tenemos otra línea de tendencia vamos a mirarnos no por ello sino por líneas de tendencia y acá tenemos una última línea de tendencia con un máximo en los 40 dólares estamos viendo la acción en brasil acá tenemos ahora vamos a ir porque me fijé y tiene cds para los que quieren operar la argentina esto es en brasil pero es la acción que cotiza en eeuu está en los 6 dólares con 0 1 en este momento si esto actualiza cada 15 minutos vos fijate que hay una baja pronunciada una recuperación una baja recuperación y acá una baja muy pronunciada que nos lleva a donde a que el rc y es un indicador de fuerza esté ya muy sobrevendido fíjate que está en sobreventa que pasó cuando el rc y está en sobreventa fíjate acá toca la sobreventa y reacciona vamos a ir más lejos a ver si tenemos otro no no nos dejas dar este ejemplo acá reaccionó más arriba pero acá tocó la sobreventa y reaccionó no acá tocó la sobreventa y reaccionó aunque esta reacción le duró poco todavía está en proceso bajista pero me gusta que el histograma está en ascenso los que conocen el macd y el histograma es muy importante porque la diferencia entre una línea y la otra la línea azul es la que va a dar compra si este por ejemplo acá dio compra y subió la acción acá estuvo boludeando conmigo yo acá dio venta y bajo bastante lo que es cuando toman tendencias mira acá cuando baja pronunciadamente da venta y baja pronunciadamente cuando no está en tendencia este puede estar volviendo un rato haciendo que el precio de la tirálisis me gustó esto me gustó que está el rc y lo vamos a arrendar un poquito está en sobrecompra acá tenemos una línea de tendencia que deberá pasar para que esto realmente sea alcista así esto lo vamos a sacar por el momento bien por ahora no tenemos nada más que una baja muy pronunciada fíjate en abril fue esto febrero marzo debe ser de las noticias esas que está ganando con boy y ahora está queriendo una recuperación si todavía nada vamos a ver si esto da una recuperación acá hay otra línea de tendencia que estoy viendo más vertical si una línea tendencia más verdad entonces ahora sí una vez visto el mensual vamos a posicionarnos en el semanal a ver si a nivel semanal nos dije no dice algo más nos dice que el rc y salió de su estado de de sobrecompra si ya está saliendo de su estado de sobre perdón sobre venta acá tiene varios contactos 1 2 3 4 contactos es importante que se suba a esta sub hasta arriba de esta línea de tendencia y es importante que pase los 50 puntos también pero por ahora salió y está haciendo el rc y máximos y mínimos ascendentes si esto es muy bueno bien el macd está para arriba yo soy un cazador de estas ondas desde abajo a abajo a ver si podemos agarrar y a nivel semanal lo habíamos visto bueno seguramente en alguna reunión de te invito a las reuniones de trading o traders que son los domingos a las 7 de la tarde analizamos en dos horas se sumaron más de 190 personas tiene más de 2.000 reproducciones hay mucho interés porque vemos vimos más de 23 activos vemos conceptos educativos con respecto al trading y al AT te invito vimos una que estaba en un canal bajista este canal bajista fue roto hacia el alza eso es muy importante entonces qué pasó empezó a generar un máximo superior al anterior y este mínimo por ahora no supera el mínimo anterior puede estar haciendo por lo menos no sé si un cambio de tendencia pero puede estar haciendo un rebote importante siendo un rebote importante tenemos la herramienta de fibonacci la vamos a la caja de herramientas se llama retroceso fibonacci nos posicionamos en el máximo del en el máximo de este swing bajista nos posicionamos en el mínimo nos dice que por lo menos generalmente estos rebotes duran que alcanzan el 0 50 del 0 68 de fibonacci después hay que ver si sigue subiendo o baja acá nos coincide y vamos a dejarlo así que está en esta línea de tendencia de que habíamos marcado anteriormente no entonces 0 61 suponete a febrero del 2021 puede estar en los 3 en los 13 dólares puede estar lidiando y hay que ver si se acota o no el largo plazo que tenemos que estamos en esta línea de tendencia está más prominente y acá estamos viendo otra línea de tendencia que está haciendo rota al alza eso es lo que me llamó la atención vamos a grabar grabar esto perfecto vamos a grabarlo y vamos a irnos al diario al horario no al diario en el diario que tenemos en el diario tenemos en el diario tenemos mira el macd a punto de dar compra si por debajo de cero pero es algo importante a punto de dar compra el rci vamos a investigar un poquito el rci ya tiene máximos ascendentes hizo una corrección si no nos da mucha información el rci en este caso si vamos a limpiarlo pic pero vamos a quedarnos con el macd vamos a quedarnos con este indicador que pareciera ser siempre quedate con los indicadores que te resultan ser más claros los que están confusos volalos o por lo menos esa es mi historia ya vamos a ver esto que es el trade que mandaron los muchachos de Inverse ahora lo vamos a publicar este de pergamino que son que saben muchísimo y cuál es la historia la historia está que está rompiendo esta línea de tendencia de corto plazo si entonces que nos permite hacer un trade limpio donde el stop lo podemos poner en el mínimo anterior que estamos hablando de los 5 dólares con 43 acá estaría el stop si siempre siempre un stop porque el mercado es el que manda nosotros no mandamos nosotros solamente podemos controlar el stop si vamos a ponerlo ok este va a ser nuestro stop vamos a bajarlo un poquito que está muy grande 20 ok acá entonces este va a ser nuestro stop inicial entonces primero para hacer un trade fijamos el stop dónde está el stop si está cerca o está lejos de nuestro trade segundo estamos viendo que nuestro stop es del suponete que entremos en los 6 dólares ahora lo vemos el cedar está en un 8, en un 9 por ciento sumarle el 1 por ciento de comisiones que por lo menos a mí me cobran pues soy un cristiano que me cobran la comisión este estamos hablando de un 10 por ciento de baja entonces ahí donde calculo el el monto que yo quiero invertir recién ahí una vez que tengo el porcentaje de baja y una vez que tengo el stop tengo un 10 por ciento entonces digo bueno para este trade mi máximo va a ser suponete 8 mil pesos de pérdida entonces lo escribo yo voy a ir a ir vamos a ir armando un excel y te voy a mostrar cómo cómo puedes manejar tu riesgo por ejemplo entonces tenemos que el stop vamos a ir un momento chichu bueno no quiere escribirme no sé por qué qué desea hacer escribir pero no me deja entonces vamos a ir a otro lado a ver vamos a ver si puedo entrar el otro disculpen las molestas pero esto es en vivo esto es en vivo y lo quiero grabar así en crudo de una sin hacer ningún retoque porque eso a veces me hace perder tiempo acá tengo este excel que es el sistema versa vamos a ir viendo y abrir con aplicaciones ahí están algunas de mis operaciones entonces tenemos este cuadro perfecto mira capital destinado entonces primero tengo que saber el punto de ingreso el ingreso va a ser en los 6 dólares si los nominales bueno si yo quiero invertir a ver 6 dólares ahora lo vamos a ponerle 6 dólares por 130 vamos a ver a nivel argentino 780 pesos más o menos el ingreso de cada operación ahora vamos a ver cuánto está el cda quiero ingresar quiero ingresar vamos a poner ya 10 100 nominales porque 100 nominales van a ser 78 mil pesos si entonces acá tenemos 78 mil pesos de capital invertido nominales el stop nos dijimos que estaba en el 5 con 40 5 con 40 perfecto el riesgo van a ser 60 dólares entonces 60 dólares por 130 estamos hablando de 7 mil 800 pesos de riesgo si ese va a ser mi riesgo la comisión a bueno es un poquito menos acá es el 1 por ciento pero está contemplado en este valor total pérdida asumida 60 dólares objetivo esto seguramente me quedó entonces ahora vamos a establecer un posible objetivo si para este traer y vamos a establecer qué ganancia y cuando nos puede dejar limpio a ver ahora sí me gusta me gusta el tema de elliot porque porque vamos a ir viendo qué tuvo una baja prominente si este es el mínimo no este fue mínimo en los 3 dólares con 96 podemos especular con que esto sea una ave c o 1 2 3 4 5 en el mejor de los casos pero vamos a ser conservadores y vamos a tirar una línea de retroceso en a b sí sí entonces para hacer se nos puede terminar abajo de la línea de a puede terminar arriba en la línea de a abajo en el medio o arriba de la línea de a si esto esto depende depende como quiera hacer la corrección el mercado porque puede ser una corrección plana y se va a posicionar hasta los 8 dólares con 77 o puede ser una corrección irregular o incluso esto puede ser una vez c una vez uno dos tres cuatro cinco en el mejor de los casos podemos ver que esto sea 1 2 3 4 y 5 pero no lo sabemos primero tenemos que ver que es una vez entonces vamos a ir con un algo bien sencillo tenemos algo conservador también nos posicionamos acá con las extensiones de nosotros ahora vamos a usar las extensiones de fibonacci y nos clickeamos acá en vez de este retroceso fibonacci esto es extensiones las extensiones nos dicen que nos posicionamos en el mínimo en el máximo de esta primera onda a y en el mínimo de la onda b y para hacer algo conservador el 1 68 lo vamos a usar cuando es una onda 3 pero para hacer algo conservador vamos a poner esos fibonacci el 0 61 el 0 78 y el 1 mira nos da en esta zona la el posible objetivo nos da en la zona entre los 8 52 y los 10 dólares y hasta ahí vamos a esperar el 3 entonces ahora sí me gustó me gustó me gustó el 3 porque se está armando tenemos poquito stop y tenemos fíjate vamos a otra herramienta que se llama que tenemos la predicción posición short o posición long que hacemos long long es para arriba nos posicionamos acá donde queremos entrar marcamos nuestro punto de perdón se me corre acá acá queremos entrar marcamos nuestro punto de ddd stop ahí nos dice es un 10% si perfecto y nos marcamos nuestro posible y ganancias suponete que sea como conservador acá en el 0 68 de fibonacci estamos con un 40% entonces acá tenemos una relación de 4 a 1 o sea podemos pagar 7800 pero podemos ganar cuatro veces ese valor entonces vamos a la tablita mágica y hacemos la ganancia estamos en un 40% el objetivo va a ser nuestro objetivo por fibonacci va a estar en 8 52 8 con 50 vamos a salir un ratito un poquito antes 8 con 50 así lo hacemos entonces nos da una ganancia limpio de 250 dólares entonces 250 dólares por 130 que lo que calculamos el peso estamos en ganando en 32 mil 500 pesos entonces estamos arriesgando 7 mil 800 pesos y estamos intentando ganar con las probabilidades que nos permite el análisis técnico 32 mil 500 tenemos muchas chances de que esto sea favorable yo te diría en un 80% si como puede fallar vamos a poner nuestro estado entonces este es nuestro 3 planteado fíjate que la zona a la que pueda llegar en los próximos días no sé si diría porque fíjate que acá cuánto tardó en subir tardó en subir este 124 mirá 124 por ciento 124 por ciento 124 por ciento en 24 días fue tremendo lo que dio y también la si fue la baja fue un 69 días bajó un 38 por ciento me faltó de hacer algo vamos a hacer un retroceso del último swing alcista hasta ver hasta dónde nos posicionamos en el mínimo en el máximo a ver si nos da reflejo de dónde quedó mira mira vos acá tocó el 0 61 de fibonacci retrocedió un poco más y ahí empezó a salir entonces estamos bien estamos bien tened en cuenta que estas primera onda es las primeras ondas de base el precio puede recorrer hasta acá y hacer un doble piso para después salir por eso tenemos que poner el stop es importantísimo poner esto bueno no me atraso más te presenté en breaer te presenté un análisis a fondo desde el mes desde la semana y suscribirte si te gustó suscribirte apoyar el canal hacemos un comentario consulta yo veo todo respondo todo así que estamos en telegram en planeta trading group estamos en facebook hay un grupo que se llama trading desde cero cero con el número ese es el nuestro hay más de mil personas ahí estamos en twitter también como planeta trading ocho br1 ahí está nos buscas compartimos esta información y bueno por supuesto está este canal que te digo ante el apoyo mira las publicidades así yo gané unos pesos y segundo ten en cuenta este tren que lo vamos a seguir de bien de cerca en este en atrás de las redes sociales porque vamos a ver si se cumple esto o si tenemos que salir por esto quedando dos alternativas pero está muy bien planteado nos vamos a ver si llegamos a esta línea de tendencia te mando un abrazo quedate ahí porque ahora te voy a ver vamos a hacer otro trade pero con boing con vea que yo ya estoy adentro y ya tengo una ganancia del 10 por ciento pero éste lo vi hoy gracias a los amigos del pergamino inversores inversiones que lo puede seguir por twitter saben muchísimo este y este vamos a seguirlo de cerca en ceder se mira para que me faltaba esto vamos a publicar esto vamos a seguirlo siempre en el eeuu pero vamos a ver si hacemos rg en ceder se embraer en ceder se fíjate que acá estamos si el trade en ceder se lo podemos plantear de esta manera acá hay un mínimo en 636 pesos y nuestro te nuestro nuestro target sería este acá la diferencia la diferencia entre acá tenemos un pico acá tenemos un pico a este pico acá la diferencia la tenemos entre el 061 nos dan 1173 pesos te decía la diferencia entre 47% en pesos la diferencia entre el anterior y este es que está en la validación del ccl si por eso pusimos 130 pesos más o menos es el valor del csl nuestro target en en pesos nada 1173 y puede ser que vaya respetando un canal si ten en cuenta eso que puede llevar tiempo estoy viendo que acá puede estar respetando un canal si ese es el canal que visualizó al alza nada sin más te dejo gracias por participar un abrazo seguí ahí